Shalom, Besrat Hashem, continuamos con Parashat Vayakel, estamos en el segundo shiur, dijimos entonces que Moshe Rabbeinu le dice a Misrael que tienen que traer la trumá, que cada uno tiene que traer lo que pueda, lo que quiera para construir el Mishkan y empiezan a traer pero cuentan la Torah muy interesante de que empezaron a traer, todo a Misrael empezó a traer la trumá, cada uno lo que podía y eso lo traían de mañana, empezaron a traer y también los mismos humanim, los mismos sabios estos que ellos se ocupaban de construir el Mishkan, ellos también agregaron y trajeron trumá de parte de ellos y cuenta la Torah resalta un punto de que ellos traían la trumá baboker baboker temprano, que significa que lo traían a la mañana, hay varias explicaciones, baboker baboker es parecido, esto ya lo aprendimos en Parashat Beshalaj cuando la Parashat habla con respecto al man, de que el man bajaba baboker baboker, hasta acá aprenden que hay cierta conexión entre la trumá que se traía para el Mishkan con el man, hay varias explicaciones, una de las explicaciones es de que cuando caía el man, la que me da cuenta de que cuando caía el man a la mañana, junto con el man que caía para comer, venían también piedras preciosas junto con el man, que eso también lo traían como trumá para el Mishkan, esa es una explicación muy bonita, hay otras explicaciones que dicen que la conexión con el man es el hecho de que cuando Am Israel salía a buscar el man a la mañana y veía que el man estaba, quien lo tenía cerca de su casa o un poquitito más lejos, de todas maneras el man venía hasta Am Israel de forma milagrosa y eso les despertaba a Am Israel el gran amor que Akadosh Baruj Hu tiene por Am Israel, cuán importantes somos en los ojos de Hashem, que Hashem nos trae el man hasta la carpa, hasta la puerta de la carpa, que más que menos y eso los despertaba a otorgar para el Mishkan, si Hashem nos quiere tanto y nos considera tanto, entonces nosotros vamos a llevar también temprano para el Mishkan, la trumá, cada uno la donación por así decirlo que tenía que traer, ahora nos cuenta la Torah de que los hajamim agarraban la trumá, estos hajamim que hacían el trabajo del Mishkan, ellos agarraban todas las cosas que se necesitaban para hacer Milifne y Moshe estaban frente a Moshe, ¿por qué? porque cuenta la Torah de los comentaristas de que Moshe no metía todo lo que recibió, todas las donaciones a su casa y después las repartía sino que todo así les decía Am Israel déjenlo acá delante de la carpa y de acá mismo lo sacaban los sabios para que Hasbe Shalom nadie lo sospeche de que él se llevaba cosas para él, así que Am Israel llevó la trumá y hay quienes dicen de que al principio se lo daban a Moshe y después Moshe mismo les dijo a Am Israel de que ya se las entreguen a los sabios por sí mismos que ellos hacen el trabajo en el Mishkan, de todas maneras llegó a un momento en que todo Am Israel trajo lo que tenía que traer y los sabios empezaron a hacer el trabajo, los empezaron a construir todo lo que el Mishkan necesitaba hasta un momento que llegó que ya había demasiado, había suficiente, entonces todos estos hajamim vinieron y le dijeron a Moshe Rabbeinu que el pueblo está trayendo de más, o sea no se puede más y la Torah obligó de que los keilim, que todas las cosas del Mishkan sean exactos, ni más ni menos, entonces no se puede estar poniendo a agregar de más y ya para todo lo que Hashem pidió ya está suficiente, que no traigan más, enseguida Moshe Rabbeinu saca un megáfono por así decirlo en todo el campamento y dice al pueblo no traer más, acá ya aprenden los comentaristas la grandeza de Moshe Rabbeinu que no esperó ni un momento, apenas Moshe Rabbeinu escuchó de los que se ocupan del Mishkan que no hace falta más, enseguida él dijo basta no hace falta más, para que nadie piense de que Moshe Rabbeinu quería el dinero del pueblo como otros líderes que pueden querer el dinero del pueblo, no, Moshe Rabbeinu ya está, no hace falta el Mishkan, absolutamente despedió al pueblo inmediatamente de que no traigan más y así fue de que dejaron de traer y cuenta la Torah de que estaba todo suficiente para hacer todo lo que se necesitaba y los hajamim, después la Torah nos va a empezar a contar cómo empezaron a hacer cada cosa del Mishkan, pero acá hay un punto muy interesante de que Moshe Rabbeinu cuando les dijo a los hajamim cómo hacer el Mishkan y los utensilios, él les dijo primero, puede ser que ya lo dijimos en los yurín pasados, él les dijo primero que hagan todos los instrumentos, el harón, el yurján, la menorá y después les dijo el Mishkan por sí mismo, o sea las telas que tapan el Mishkan y las paredes y la tapa del Mishkan, más sin embargo estos hajamim hicieron al revés de como Moshe Rabbeinu hizo, les dijo, Moshe Rabbeinu les dijo los utensilios y ellos vinieron y hicieron primero la sierió, todo el techo del Mishkan y los ganchitos que enganchan entre las telas y las tapas que van por arriba y después hicieron las paredes como vamos a ver en el próximo yur y eso viene a enseñar de que esto dice la que maná de que este es uno de los motivos por el cual Betzalel se llamaba Betzalel, la Torah lo cuenta como algo bueno de que Betzalel le dijo, no puede ser que a Yem te dijo que así sea el orden, no puede ser lo normal tiene que ser que la persona primero hace la casa y después mete todos los muebles, mete todos los utensilios, no puede ser que vamos a empezar a hacer primero el harón y el yurján y la menorá y donde lo vamos a poner, así que primero que nada ellos empezaron a hacer y por eso Betzalel se llama Betzel, en la sombra de AYEM, entonces Moshe Rabbeinu le dijo acaso tu estuviste en la sombra de AYEM, que escuchaste lo que AYEM me dijo, pero realmente la Torah lo cuenta ya como algo bueno con respecto a Betzalel de que es muy correcto lo que hicieron y con esto concluimos el yur, nos vemos en la próxima Besarata AYEM